Con toda una vida dedicada a preservar la tradición de la laca, característica del municipio de Chiapas de Corzo, Doña María Marta Vargas Molina, de 78 años de edad, fue seleccionada para recibir el reconocimiento Tesoros Humanos Vivos en el estado de Chiapas, gracias a su trabajo y esfuerzo por preservar esta técnica heredada por generaciones y que hasta hoy en día imparte cursos y talleres para la elaboración de artesanías enfocadas al tradicional decorado de Chiapas de Corzo. Aún con los materiales totalmente naturales que dan vida a obras de gran belleza. Me enseñaron esta cosa, yo me gustó, porque es tierras, y como era yo chamaquita como de 7 años, me gustaba jugar tierra. Entonces ya yo comencé a hacer la laca en las piezas, lo lijaba y se pone el aje y luego la tierra, a pulir, a pulir, a pulir con la mano. Cuando ya se pulió bien, otra vez, tres veces es una capa, pero la pieza lleva tres capas de tierra. Cuando ya se pone la otra capa, ya se limpia, que no tenga tierra, le pone uno el aje, afinar, para que tengamos una laca bien fina. Desde el empiezo se tiene que afinar. De por sí es de parte antigua, son flores. Flores, pajaritos, patitos, esos son tradicionales. Ya la persona que quiera hacer otra clase de flor, vamos a suponer si yo miro una flor y lo quiero hacer, lo puedo hacer. Pero los tradicionales son las rosas, amapola, pensamientos, orquídeas, esos son los que son verdaderamente tradicionales. Recolectando sus propios materiales desde muy temprano, realiza la preparación de manera artesanal, con ingredientes y enseñanzas de sus antepasados. Complementando con la imaginación de cada artesano, se crean piezas únicas que han sido premiadas en diversos países. Y Doña Martita, como es popularmente conocida, ha llevado en alto el nombre del Estado, durante muchos años catalogada como la mejor en la elaboración de laca chapacorseña. Pues vas a ver que he tenido muchos reconocimientos, que primero viajé por donde quiera, primero, cuando mero me fui de parte del Museo de la Laca, me fui hasta España, me fui a este Río de Janeiro, me fui a Tijuana, un mes, un mes. Después ya me vine a Tapachula, otro mes, y donde ya terminó mi recorrido de siete meses que salí fuera, créame que dé, en Tuzla Gutiérrez, allí seguí enseñando. Ahí fue mi terminación, que ya regresé para mi trabajo otra vez. Pero sí me gustó enseñar, y sigo enseñando, ya estoy grande, pero sigo enseñando. A pesar de haber pensado en el retiro de las actividades que realiza para diversas dependencias, ella menciona que el poder preservar la tradición de la laca es su principal motivación, y claro, el recurso económico que es necesario para subsistir, ya que desde hace varios años ha tenido que trabajar para poder solventar sus propios gastos. A pesar de tener el apoyo de algunas organizaciones culturales, la impartición de talleres es su forma de vida, la cual disfruta en gran medida, mencionando que no tiene planes aún para llevar a cabo este retiro. Pues para mí es un orgullo enseñar la técnica fina, porque hay muchas que trabajan sus lacas, cae la laca. Por eso estoy en el Museo de la Laca, para dirigirles, decirles, que no despertigien Chiapa de Corzo, porque a veces hay personas en Oninalá, la laca de Chiapa de Corzo cae, no, cae de la mano que no sirvió hacerlo, porque si lo hace uno bien hecho, nunca se cae la laca. Esa es la laca verdadera, bien buena, y lo sigo enseñando, porque no me he retirado del Museo de la Laca, no me he querido retirar, me siento bien, pero sí, sigo enseñando, para enseñar la pintura buena, para que no se acabe, al contrario, que siga para arriba, que unos viven, otros mueren, otros todos, pero que siga adelante la laca, eso es lo que yo quiero.